Grupo Bimbo anunció la llegada a Rumanía al comprar la panificadora Belpitar de esta manera. La panificadora mexicana expandió su presencia a más de 34 países en cuatro continentes. Belpitar es una compañía creada en 1999, cuenta con 10 panaderías en aquel país, cerca de 1.800 colaboradores y un portafolio diversificado con más de 12 marcas reconocidas de pan de caja y otras variedades de producto. De esta manera, Grupo Bimbo está apostando a seguir con el crecimiento y fortalecimiento de esta organización como una de las empresas líderes en alimentos basados en granos. Enhorabuena, Grupo Bimbo, una empresa 100% mexicana que ha demostrado desde hace varios años que tiene un impacto positivo no solo en la economía mexicana, sino también en otras partes del mundo. Además, esta expansión creo que es benéfica en el mundo de los negocios. Cómo se percibe México, el alcance, la inversión, lo que está haciendo una empresa como Bimbo, creo que trasciende las fronteras y también da una perspectiva positiva en la reputación para México.